bueno mi gente miren que tenemos por acá hoy yo quiero una cenita rápida y sin mucha producción miren aquí puse un plátano sancochón y ahí mismo le eché le hondié un ching de espagueti como lo hacíamos en el campo algunas veces entonces no quiero nada muy producido si no quiero algo muy simple no quiero cocinar mucho no quiero poner muchos sartenes pues esto es lo que hay miren le puse el espagueti ahí mismo y ustedes van a ver cómo yo voy a hacerlo sin muchas cosas sin mucho guaradé eso es lo que va pues ya los plátanos están salcochados mi gente como les decía entonces vamos a sacarlo para entonces hacerle un sasocito a los espaguetis bueno mi gente ya por aquí pusimos un sartén se ve feíto pero ya ustedes saben no importa le echamos por aquí un poquito de aceite de oliva mirenlo hay un poquito nada más que le vamos a estar echando también ok miren cebollita y ajícito es lo único que llevan estos espaguetis señores miren entonces lo dejamos sofreír unos minutitos miren este por aquí tenemos ya sofriendo la cebolla y el ají cubanel entonces le vamos a echar un limón miren un limoncito le echamos se le da un buen saborcito mirenlo hay entonces que le vamos a echar ahora ay mi gente los espaguetis miren un espaguetis que sacochamos con los plátanos todavía tiene pedacitos de plátano pero así es que le gusta miren miren eso con un buen poco de aceite verde te está viendo hay para que te contiene nada que invidia a ganar si te quieres voy a echar una tuna ahí mismo yo se lo echa a veces fue fenomenal pero hoy no lo quiero con tuna hoy no quiero así mi gente algo simple sencillo pero rico sabroso delicioso miren lo hay está bien entonces ahora voy a echar a mi plato miren por aquí donde están los plátanos que todavía tienen un poquito de los espaguetis rondando por ahí mirenlo hay entonces que le vamos a echar vamos a echarlo aquí ya ahora mi gente miren solamente ya más nada mirenlo hay vamos a echarlo aquí miren miren esa 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 si me lo voy a comer porque tengo hambre ustedes saben que mañana tenemos una comelona en esta casa mi gente de mucha carne y mucha cuestión y vamos a estar haciendo los bobotes el que no sabe lo que es un bobote mañana tiene que entrar a hacer un campestre para que vea como se hace un bobote un bobote así es que estamos preparando la masa de esta noche ya ustedes saben que le vamos a echar miren un poquito miren de queso parmesano usted le va a echar todo lo que usted quiera miren miren y que usted cree que estos paquetes tienen que envidiarle a que a nada mi gente así es que vamos a disfrutar si usted va a cenar también pues miren vuelve un provechito porque yo voy a cenar ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver